Como ha ocurrido en los últimos 14 años, este jueves 31 de octubre, el edificio central universitario recibió a más de 100 alumnos de 10 facultades, las preparatorias 1 y 2 y la unidad académica con interacción comunitaria, en el concurso de altares de Janalpichán. En total, fueron 13 altares elaborados por ramas de guano, sostenidas por horquetas de madera, en los cuales se integraron diversos elementos de la tradición, desde los objetos y dulces hasta el mugvilpollo y los incensarios. La antropóloga Hilaria Maazco-Gi, de la Unidad de Ciencias Sociales de la Wadi, la escritora Marisol K. Moho y el antropólogo Indalesio Cardeña Vázquez fueron los encargados de evaluar los trabajos y definir a los ganadores. El tercer lugar correspondió a la Facultad de Enfermería, mientras que Contadoría y Administración ocupó el segundo sitio. Fue el altar de la Facultad de Ciencias Antropológicas el que resultó ganador, destacando por el trabajo de investigación acerca del significado de los elementos que integraron en su ofrenda. Para seguir fomentando el respeto, la valoración de lo que es la cultura, qué mejor forma que haciéndolo, o sea, montando todo lo que es el altar. Cuando el jurado calificador nos avisa que somos los ganadores del primer lugar, la alegría la verdad es indescriptible porque fue la primera vez que la Facultad de Ciencias Antropológicas participa en este evento. Es de destacar que en siete de los trece altares del concurso, alguno de los estudiantes ofreció la explicación de la ofrenda Hablando en Maya, lo cual resalta el interés por las distintas manifestaciones de nuestra cultura, que a través de la lengua y tradiciones como el Hanalpishan, se mantiene viva y forma parte del quehacer universitario. ¡Gracias!